Bienvenidos a mi serie de recetas para Ramadán. Hoy les tengo esta delicia que se llama Atayef. Son unas empanadas dulces que se preparan en el Medio Oriente rellenas de nuez y nunca faltan durante el mes de Ramadán. Les voy a dejar en pantalla todos los ingredientes que usé para la masa. Un ingrediente muy importante y que van a ver en muchas de mis recetas es la harina semolina fina. Es una harina de trigo que encuentras en tiendas internacionales o en tiendas árabes y el sabor de la mayoría de dulces o postres árabes es el agua de asar. Yo usé la cantidad de una tapita para agregárselo a la mezcla. Pasas todo a la licuadora y después dejas reposar la masa como por unos 15 minutos. Para el relleno vas a ocupar nuez bien machacadita o quebrada, no sé, triturada, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de canela y hay quienes también le agregan un poquito de coco. Para hacer los pancakes o los bagrir no es necesario voltearlos ya que se cocina bien la masa a través de los poros y en esta parte empezamos a preparar nuestras empanadas o atayefs. Asegúrate de pellizcar las puntas para que no se vayan a abrir y ya después los pones a freír en aceite ya sea canola o vegetal y hay quienes después del aceite los bañan de miel. A mí nada más me gusta ponerle un poquito de miel para que no queden tan dulces y se le salpica un poquito de pistacho. Son realmente deliciosos. Sígueme en mis redes sociales si quieres ver más contenido como este.